La vida Todos los días que amanecen Hay que disfrutar la vida Todos los días que amanecen Que toquen al mago aspecto El necio son y delguece Al escuchar los guapajos La fe No desaparece Ay, 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 ay El día en que yo me muera Que me tierren como pago No me vayan a llorar No quiero que lleven flores Ni tampoco resanderas Que me tierren como pago En mil pesos Y otros más ¡Búfale! ¡Búfale! Paraná de cinco cuerdas Yo te canto con orgullo Paraná de cinco cuerdas Yo te canto con orgullo Que naciste en la Huasteca Para cantarla a los tuyos Por ser chiquita y sincera En mis brazos Yo te arruño Ay, 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 ay El día en que yo me muera Que me tierren como pago No me vayan a llorar No quiero que lleven flores Ni tampoco resanderas Que me tierren como pago En mil pesos Y otros más ¡Búfale! ¡Búfale! No vayas a mi velorio si no me quisiste en vida No vayas a mi velorio si no me quisiste en vida Se espera en el purgatorio a la hora de tu partida Allá donde vamos todos a pagar nuestras mentiras Ay, 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 que ya me muera Que me cierren como apago No me vayan a llorar No quiero que lleven flores ni tampoco resanderas Que me cierren como apago Y ver, no hay otros más No hay otros más No hay otros más